Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y además lo vamos a ver en acción con el Oculus Rift. Vamos a ver el tema del posicionamiento absoluto. Si recordáis el vídeo de preguntas y respuestas os comentaba que el Oculus Rift es capaz de saber hacia dónde está mirando, en qué dirección, pero no sabe en qué punto del espacio está. Esto es algo importante, por ejemplo, en un entorno de simulación. Dentro de una cabina, pues siempre tenemos que tener la opción de acercar la cabeza para mirar mejor un indicador, movernos hacia los lados, no solamente girar, sino desplazar nuestra cabeza ligeramente. Y mediante un simulador de vuelo, que en este caso no es estrictamente un simulador, es una pequeña demo de un juego de helicópteros, pero que para el caso no sirve, vamos a ver la diferencia entre tener posicionamiento absoluto y no tenerlo. Bueno, pues aquí me veis con el Oculus Rift a punto de despegar. Lo que se suele hacer normalmente en los vídeos de YouTube en los que la gente se graba utilizando el Oculus es mostrar las dos imágenes, las dos cámaras del Oculus Rift, como podéis ver ahora en la pantallita. Yo lo que voy a hacer es quitar una de las dos cámaras y la otra agrandarla un poco. De esa forma se parece más a lo que yo veo a través del Oculus Rift y bueno, yo creo que a vosotros también os servirá más. La vais a ver un poco deformada la imagen, porque como ya os dije, el Oculus Rift le produce, le provoca una deformación que se contrarresta mediante software, pero bueno, yo creo que os podéis hacer una idea de lo que estoy viendo. Pero no de lo que estoy sintiendo, claro, porque ahora mismo lo que para vosotros es una pequeña pantalla, para mí es la cabina del helicóptero, o sea, estoy dentro del helicóptero. Esto es algo que como ya os dije, hasta que no probéis un Oculus Rift no vais a creer lo que significa. Pero bueno, a lo que vamos. El posicionamiento absoluto. Yo ahora mismo puedo girar la cabeza hacia todos los lados y el Oculus recoge mi movimiento perfectamente. Puedo mirar atrás donde está un caballero sentado, pero ¿qué es lo que ocurre al no tener posicionamiento absoluto? Si por ejemplo quiero acercarme al panel de instrumentos para verlo mejor, por mucho que me mueva, la imagen no cambia. Si quiero asomarme por la ventanilla, por mucho que haga así, el personaje no se asoma. Aún así es una experiencia alucinante. Podemos despegar. O sea, la isla la estoy viendo a tamaño real delante de mí. Aquí a mi derecha tengo un barco. Que madre mía, en estos momentos solo me vienen a la mente dos palabras. Battlefield Battlefield 4. Por favor, señores de EA, espero que estéis probando el Oculus Rift y podáis proporcionarnos algo parecido a lo que estoy viendo ahora. Porque esto, vamos, para ser una pequeña demo creada en Unity, es increíble. Vamos, la sensación que tengo de estar al lado del barco. Es tremendo. Incluso sin posicionamiento absoluto es alucinante. Me gustaría poder sacar la cabeza por la ventanilla para verlo mejor, pero no es posible. Haga lo que haga, siempre estoy en la pantalla. Así que bueno, vamos a aterrizar y vamos a cambiar el modo. Acerco un poquito más. Y bajo. Perfecto. Pues ahora vamos a cambiar y vamos a utilizar el posicionamiento absoluto para que veáis la diferencia tan tremenda. Bueno, pues ya habéis visto los pequeños inconvenientes que tiene la carencia de posicionamiento absoluto dentro de la cabina de un simulador, en un entorno de realidad virtual. Ahora vamos a utilizar el RAF de LIDRA para que junto con el Oculus Rift le transmita nuestra posición dentro de la cabina. El LIDRA, como podéis ver, sí que sabe perfectamente dónde se encuentra la altura, la separación entre los mandos, todo respecto a la bola, que mediante un sistema magnético sabe siempre dónde se encuentran cada uno de los dos mandos. Vamos allá. Y ahora, para demostraros el posicionamiento absoluto, voy a hacerlo con el mando izquierda del RAF de LIDRA. Este mando va a ser el que registre mi posición dentro de la cabina. Para ello, pues no tengo más remedio que hacer alguna chapucilla, como colocarme el mando como si de un cencerro se tratara, procurando que no se mueva, de forma que cuando yo me mueva dentro de la cabina, el RAF vendrá conmigo y le transmitirá mi posición al juego. Así que nos ponemos el Oculus y despegamos. Pues aquí estoy de nuevo, con el mando del RAF de LIDRA colgando del cuello. Y esta vez, fijaos la diferencia si intento acercarme al panel. Lo veo perfectamente. Puedo asomar la cabeza, fuera del helicóptero, lo asomo hacia atrás, aquí tengo un pequeño glitch. Y bueno, el LIDRA le transmite al juego mi posición exacta dentro de la cabina. Incluso puedo, tengo aquí otra silla al lado, me puedo, si quiero, sentar en el asiento del copiloto. Me cambio de silla. Y aquí estoy, en el asiento del lado, ahí veo mi cuerpo sin cabeza. Me puedo asomar por aquí también, por fuera. Puedo subir, puedo bajar, me puedo acercar al panel. En fin, una pasada. Vuelvo a pilotar de nuevo. Y ahora, pues básicamente, puedo hacer lo mismo de antes, pero con una sensación de inmersión mucho mayor, claro. Ahora me vuelvo a acercar al barco. Fijad, por ejemplo, aquí. Me quedo parado por aquí cerca, estacionario. Y es que prácticamente me puedo meter en el barco. Fijad como puedo ver todos los detalles del helicóptero desde fuera. Esto en cualquier simulador de vuelo yo creo que es vital poder tener, mover la cabeza, mover tu cuerpo dentro de la cabina para poder tener acceso a mirar cualquier botón, tocar cualquier interruptor que esté fuera de nuestro alcance. Y bueno, la experiencia sí es increíble porque incluso el simple balanceo de mi cabeza, el hacer esto, el juego lo recoge. Con lo cual, digamos que engaña todavía más a mi cerebro para creerme que estoy dentro del juego. ¿Quién me lo ha puesto aquí? Estos globitos. Esperamos, me puedo acercar a la caja. O sea, los globos es que están aquí. Están aquí, los puedo tocar. Es increíble esto. Si no perdoáis un ocurrido, no sabéis lo que es. Por mucho que os explique la sensación de que estoy aquí dentro. De que lo puedo... Madre mía. Lo tengo ya tres semanas y no deja de asombrarme. En fin. Ya veis que recoge mis movimientos perfectamente. Tanto los de mi cabeza como los de mi cuerpo. Y esto es lo que esperamos que en la futura versión comercial del Oculus Rift, pues la gente de Oculus IBR lo implemente. Podemos hacer una pasada al barco con medio cuello por fuera del helicóptero. En fin. Vamos a aterrizar. Que ya hemos tenido bastante vuelo por ahí. Un poco hacia atrás. Nos asomamos. Y tocamos tierra. Perfecto. En fin. No me canso del Oculus. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y la próxima vez os enseñaré algo de Half-Life 2. Hasta pronto. ... ... ...